Ya estamos de vuelta con más información y ahora transmitimos un servicio social. El joven Alejandro Rodríguez, de 18 años, fue visto por última vez por sus familiares el pasado viernes al salir de su casa en la calzada Justo Rufino Barrios, en el departamento de Jalapa, y hasta el momento se encuentra desaparecido. El joven vestía un sudadero gris y una mochila azul y se conducía en su bicicleta de manera normal, pero nadie supo su paradero. Cualquier información acerca de esta persona, la familia estará agradecida y puede comunicarse al teléfono 4204-6597, 4204-6597, con la señora Carla Rodríguez. Vamos ahora con nuestro compañero Miguel Salaya, que la Universidad de San Carlos, por medio del director de Ciencia Política de esa casa de estudios, subraya la falta de voluntad en apariencia del Tribunal Supremo Electoral para ejercer las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Miguel, buenas tardes. Así es, buenas tardes, William. Me encuentro con el director de la Escuela de Ciencia Política, Marcio Palacios, quien nos explica en qué etapa del proceso van las propuestas que ellos impulsarán para poder reformar la ley electoral y de partidos políticos. Hay que tomar en cuenta que ellos también estarán consultando con el Tribunal Supremo Electoral sobre estas propuestas. Marcio, ¿en qué proceso va este tema? Sí, hace efectivamente, hace dos semanas, la instancia de acompañamiento de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado presentó ante el Tribunal Supremo Electoral ya la propuesta en función de reformar la ley electoral y de partidos políticos con cuatro puntos sustantivos. El tema de acceso a medios, el tema de, diríamos, del financiamiento de los partidos, la democratización de los partidos y el tema de los transitorios. El día de hoy, a las dos de la tarde, tenemos reunión en el Tribunal Supremo Electoral en función de ver si esas propuestas se incorporan y van, diríamos, con una propuesta conjunta al legislativo. El día de mañana nosotros tenemos una primera asamblea de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, donde se tomarán decisiones sustantivas en función de que del miércoles al viernes, nosotros creemos que llega la propuesta de todas las organizaciones, conjuntamente con el Tribunal Supremo Electoral, aprovechando la iniciativa de ley de la Universidad de San Carlos, en función de que el legislativo, diríamos, haga caso de todas las demandas de más de 27 propuestas que se articulan en función de reformar ineludiblemente la ley electoral y de partidos políticos. Nosotros creemos que esta semana es una semana básica, hacemos un llamado a la población guatemalteca que se unan, diríamos, a una movilización social en función, diríamos, de que el legislativo acceda a ese cambio de esas reformas, porque nosotros creemos que es impostergable no sólo el cambio del sistema político, sino también el recambio de la clase política guatemalteca. ¿Qué dice el Tribunal Supremo Electoral en relación a estas propuestas, Marcio? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral, según declaraciones que hemos escuchado en días anteriores, acota y sustenta que el cambio de fecha para la convocatoria es irremovible, lo cual nos preocupa. Y el otro punto del Tribunal Supremo Electoral, que nosotros diríamos, vamos a ir, diríamos, el día de hoy a insistir y a acotar, porque es una demanda popular, que las nuevas propuestas a las reformas a la ley electoral no entrarían en vigencia en este periodo, lo cual es muy delicado, porque nosotros creemos que lo que pasó en México debe ser una lección aprendida. Si no hay cambios a la ley electoral y a partidos políticos en esta contienda electoral, la gente está descontenta, puede haber violencia, puede haber quema de urnas, pueden haber muertos, pueden haber heridos el día de las elecciones. Esto es una gran responsabilidad para el Tribunal Supremo Electoral y para nosotros como Universidad de San Carlos, nosotros estamos en la línea de que las reformas a la ley electoral deben entrar en vigencia en esta coyuntura electoral, con cambio o sin cambio de fecha. ¿Eso quiere decir que las demás organizaciones están planteando que no se haga la modificación a la fecha de las votaciones? Sí, ahí diríamos, aquí hay opiniones encontradas y lamentablemente las opiniones que vienen desde la mayoría de los abogados, diríamos, absolutizando el marco legal, irrefutablemente acotan que no debe de darse, diríamos, este cambio de fecha. Nosotros creemos que independientemente si hay cambio o no hay cambio de fecha, deben haber nuevas reglas en función de la coyuntura electoral. ¿Por qué? Porque ese es un clamor popular, es una demanda popular de hace muchos años y es absurdo que, diríamos, en esta coyuntura, con este contexto, con esta movilización, estas reformas no entren en vigencia para esta coyuntura electoral. Bueno, esa es la información que nosotros tenemos hasta ahora. También estaremos buscando la reacción del Tribunal Supremo Electoral en torno a estas propuestas de la Universidad San Carlos de Guatemala y con ello nosotros regresamos con ustedes por unas elecciones en paz. Marvin Pérez y Miguel Salay. Gracias, Miguel. Y la delegación del Departamento de Guatemala del Tribunal Supremo Electoral entregó hoy credenciales a la planilla de diputados por el Departamento del Partido Todos y también al alcalde de Villanueva, Edwin Escobar, que ahora buscará la reelección con el Partido Libertad Democrática de Novana. El día de hoy se entregan las credenciales a los diputados postulados por el Distrito del Departamento de Guatemala, por el Partido Político Todos, quien encabeza es el diputado Cristian Bucinote. El día de hoy se le estará entregando. No se completó cierta documentación requerida por la ley, entonces procedimos a declarar vacante. El día de hoy se tiene contemplado también la entrega de credencial al candidato por el Partido Político Líder del municipio de Villanueva. ¿Para esa corporación municipal no hay ninguna vacante? No, ahí sí se inscribió la corporación municipal entera. Seguimos en esta cobertura especial al respecto de la audiencia que se sigue a esta hora en el caso de la solicitud de la exvicepresidenta Roxana Valdetti y su esposo Mariano Paz, solicitando que se levante el embargo de los bienes y también de sus cuentas. Ya la vicepresidenta recibió un revés al ser denegada esta solicitud y ahora es el turno del esposo Mariano Paz que espera esta decisión de los jueces. Escuchemos. Esta ley no es desordida, es desordida y lo que pregunta es que las situaciones ocurridas aún antes de su vigencia precisamente por el hecho de no haberse consolidado el derecho de desordididad dado el carácter físico de los bienes. Lo que pregunta es que esta ley, distinto en el medio, se puede aplicar a bienes, ya que es una acción que se trae sobre los bienes, se puede aplicar a bienes aún adquiridos ahora y cuando esta ley no estaba vigente, ya que la ley tiene esa característica y la finalidad es dar el mensaje de que lo que se ha adquirido de manera ilícita nunca va a poder adquirir un carácter físico. Ahora, por esta referencia, no se me haces hacer también la manifestación de que las medidas cautelares y su otorgamiento no preocupan sobre la licitud o el licitud de bienes. Y en el presente caso, con el hecho que se hayan otorgado medidas cautelares de inmovilización de bienes, esto en ningún momento están preocupando sobre la licitud o el licitud de esos bienes, ya que para ello tendrá que ser al momento que se inicie la acción de extinción de dominio, cuando el Ministerio Público cuente con elementos suficientes, si es que él cuenta con elementos suficientes y considera que él va a proyectar la acción de extinción de dominio, será ese el elemento donde cada una de las partes tendrá la oportunidad de aportar las pruebas de considerar útiles y prácticamente para poder demostrar esa licitud. O en esa licitud, en el caso de la defensa, en este caso, en el caso del inocente de la propiedad, o la licitud, en el caso del Ministerio Público. Por lo que consideramos que la resolución, ya por el juez de primera instancia, contra la propiedad, o el juez de primera instancia, por el licenciado Mariano Antonio Paz, que es la resolución del 16 de junio de 2015, es una resolución que debe ser confirmada, ya que el presente recurso debe ser declarado sin lugar por las razones que se han indicado y porque el juez de primera instancia consideró que existía una justificación de la necesidad de decretar esta medida, ya que no es el momento para acreditar, no es el momento de presentar pleno prueba para acreditar la certeza de que eso sea así, sino que basta con que se justifique la necesidad de decretar la medida, lo que ocurre en este caso. Por lo que reiteramos, se declara sin lugar el recurso de la acelación y se confirma la resolución del 16 de junio de 2015, dictado por el juez de primera instancia, de exquisición. Muy bien, ha sido denegada entonces la solicitud presentada por los abogados del esposo de la exvicepresidenta Roxana Valdetti, el señor Mariano Paz, solicitando que se levantara el embargo de ocho de sus propiedades. Es el segundo revés que recibe la familia Paz Valdetti, ya que a las 12.45 aproximadamente, el juzgado también había denegado el amparo en contra de la exvicepresidenta, a favor de la exvicepresidenta Roxana Valdetti, donde también solicitaba que se levantara el embargo de sus bienes y de sus cuentas. En esta ocasión, también los juzgadores, los magistrados, han decidido denegar esta solicitud y han decidido respaldar y confirmar la decisión del juez de primera instancia que había solicitado poner en embargo los bienes. Suseli Contreras está con nosotros ya al respecto de esta resolución que usted acaba de oír totalmente en vivo y en directo. Ahí se observa al abogado de la exvicepresidenta y también al esposo de la exvicemandataria, el señor Mariano Paz, un segundo revés en contra de su solicitud de que se levante el embargo de por lo menos ocho propiedades, en este caso del esposo de la exvicemandataria y confirman la decisión del juez de primera instancia que fue dictada el 16 de junio de 2015. Esta es una transmisión especial que tienen nuestros compañeros de las unidades móviles encabezadas por Suseli Contreras, Cristian Martínez y David Sanchinelli. Más adelante estaremos recuperando la transmisión con nuestra compañera Suseli Contreras, pero podemos hacer el resumen de que se confirma entonces que se deniega la segunda solicitud de amparo por la familia Paz Valdetti, de que se levante el embargo de los bienes, de propiedad y también de las cuentas. Vamos a hacer ahora nosotros una pausa comercial mientras restablecemos esta comunicación y regresamos para conocer más a detalle esta resolución. Regresamos en unos instantes.